Hola mis queridos, sean muy bienvenidos a más un nuevo video que preparo como siempre con mucho cariño y mucho detalle de temas importantes para ustedes. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Hoy vamos a hablar de la importancia de los colores para que tú uses la semana, pero antes de esto te quiero invitar a que visites todas mis redes sociales, principalmente mi página web, FatimaGómez.tv, donde usted incluso va a poder agendar o tomar una hora para una consulta particular conmigo. Ya ahí abajo en el video van a aparecer mis redes sociales y te recomiendo visitar, donde va a encontrar siempre temas muy interesantes. Bueno, hoy vamos a hablar de los colores para uno usar durante la semana y obviamente recibir la energía y la vibración que contiene cada día y cada color, ¿cierto? Y obviamente que uno después va a observar y va a sentir la diferencia a la medida que tú vas usando los colores. Tengo toda anotadita acá para no olvidar ningún detalle importante para ti, ¿ya? Bueno, los lunes debemos utilizar siempre el color blanco y el color plata, ¿ya? Porque empezamos la semana y generalmente los días lunes uno está medio cansado, medio irritable porque empezó la semana, tiene que volver al trabajo, empezar todo de nuevo. Entonces, recomendamos el color blanco y el color plata para traer buena energía, tranquilidad y uno empezar la semana relajando, ¿ya? Entonces, tú puedes usar en ropa de preferencia o ropa íntima, accesorios, como tú quieras. Pero de preferencia el blanco y el color plata para lunes para empezar calmado, relajado y sin mala onda, ¿ya? Para los días martes, nosotros recomendamos ya los colores más vivos, ¿ya? Porque martes es un día ya de energía y de movimiento, ya logramos la paz de lunes. Entonces, ¿qué color utilizar? El rojo o el color naranja. Incluso la combinación de rojo con naranja es muy bonita, queda muy positivo y te va a traer bastante vibración, bastante energía, te va a activar el ánimo, te va a activar incluso a nivel sexual, ¿ya? Y está relacionado al planeta martes, que es pura energía. Entonces, vamos a estar bien energizados, contentos. Así que para martes, color rojo o color naranja. Ya, ya para el día miércoles, ya pusimos toda la energía el martes y miércoles tenemos que ya relajar, estamos prácticamente en el medio de la semana y debemos usar colores ya más de meditación, de reflexión, que ya va llegando el fin de semana. Y ya tenemos que irnos a meditación, de reflexión, que ya nos lleva a meditación. Entonces, ahí debemos utilizar el color gris y el color violeta, ya que nos ayuda a relajar, a meditar, a estar en conexión también con un poco de la parte espiritual. ¿Por qué? Porque no es solamente plata, amor, ¿cierto? También debemos cuidar un poco la parte espiritual. Y el miércoles es un día muy positivo para esto. Y los colores que recomendamos, el gris y el violeta, que te va a ayudar a la meditación y a la reflexión y estar en paz con tu espiritual. ¿Ya? Jueves. Ahí ya recomendamos el color azul en todos los tonos. ¿Ya? Porque es un día potente para negocios, un día potente para ganar dinero, un día potente para inversiones. Y el color azul en todos los tonos. Usted puede usar azul claro, azul marino, azul oscuro, como usted quiera. Hacer combinaciones. De preferencia en ropa, puede ser en accesorios. Pero use bastante azul el día jueves si usted trabaja con inversiones, si quiere ganancias económicas. Excelente día y excelente color para atraer el financiero, incluso para buscar trabajo. ¿Ya? Te recomiendo hasta hacer una entrevista de trabajo en este día o cualquier otro día más de color azul marino. Siempre llevando algo azul marino. ¿Ya? Bueno, llegamos el día viernes en que estamos ya cansados de la semana. Queremos relajarnos, divertirnos, disfrutar del amor, de la alegría, ¿cierto? Entonces, ¿qué color vamos a utilizar? Los colores que yo recomiendo para el viernes, el color rosado, para el amor, para las relaciones con compañeros, familia. El color cobre, color amarillo. ¿Ya? Que está relacionado con la creatividad, la alegría y el amor. ¿Ya? Para empezar un buen fin de semana, es importante que usted empiece con las relaciones humanas o relaciones personales bien. Ahí está el color rosado. Para que usted tenga alegría, está el color amarillo y bastante energía del color cobre. Entonces, usted puede usar en combinaciones, ya, como yo digo, en accesorios, en ropa, pero obviamente que estamos trayendo vibraciones muy positivas para el fin de semana. El sábado, ya, el sábado ya estamos cansados de, digamos, de disfrutar del viernes. Ya hay un día que requiere un poco más de estabilidad, de seguridad, de equilibrio, de tranquilidad. Y ahí yo recomiendo el negro, ¿ya? El negro va a activar tu compromiso, tu seriedad, tu parte espiritual y también activa la elegancia, la sexualidad. Yo solo recomiendo que si tú tienes problemas de depresión, obviamente que se usa el negro sábado. Siempre ponga algo amarillo, dorado o rojo, algo que, digamos, active tu energía y que no te deje estar en depresión, ¿ya? Pero es un color que trae elegancia, trae espiritualidad, seriedad. Es un color recomendado para el día sábado. El domingo, ya recomiendo los colores de tono verde, de tono amarillo y de tono rosado también. Que es día de convivencia con la familia, de convivencia con la pareja, de un día de descanso, de armonía, para poder empezar la semana. Entonces, no se olvide de utilizar los colores. No se olvide que usted puede usar en una bufanda, en una blusa, en un accesorio, en una cartera. Pero es importante que este color del día sea, digamos, bastante fuerte, sea bastante visible, para que usted realmente reciba las buenas energías y las buenas vibraciones que contiene cada color. Bueno, muchas gracias por asistir a este video. Gracias por visitar todas mis redes sociales. Yo los invito a que visite principalmente mi página web, FatimaGomes.tv Y ahí usted va a poder incluso tomar una hora, agendar un horario conmigo para una consulta con el tarot. Bueno, muchas gracias, bendiciones, namaste.